El hombre de la energía, que podría ser un superhéroe, un tipo que tiene rayos y petróleo. Vos tendrías que tener como superpoder, porque Electro existe, es un enemigo de Hombre Araña. Tira rayos nada más. Vos tendrías que tener todas las energéticas. ¿Sabés que no hay superhéroe del gas? ¿Por eso? Quizás no es muy glamoroso arrojar gases. No puede arrojar gases, pero siempre está asociado. La Alemania está prohibida. No es lindo eso. No es lindo. Pero por eso yo digo que Nico Gandini tiene que ser el hombre energético, entonces tira rayos y nafta. Controla todas las energías. Todas las energías controla. Y la eólica, viento también. Puede ser. Justo hoy se inauguró un parque eólico en Bahía Blanca, un nuevo parque eólico. Lo de Bahía Blanca es impresionante. Es que el que vive cerca de Puerto Madryn, la verdad que la cantidad de parques eólicos que hay ahí. Todavía en Buenos Aires uno no los ve tanto. Salgo en el sur de la provincia. Pero si vas a Bahía Blanca, a Chubut y demás, empezás a ver kilómetros y kilómetros de parques eólicos que obviamente que es la energía que se viene y que es la más, junto con la fotovoltaica, es la más barata. El problema que tienen esas tecnologías es que no las podés acumular. La energía que generas ahí no la podés almacenar o podés, pero es muy caro almacenarlo a gran escala. Y por eso tenés ese cuello de botella que no podés solucionar. Necesitas mucha infraestructura y no saca tanto. Sí, porque las baterías no son muy caras si las querés usar para pequeños emprendimientos. Ahora, si querés almacenar, no sé, la energía para abastecer una ciudad de noche, ponle en Bahía Blanca, vos tenés, almacenaste o generaste energía durante el día con molinos eólicos. Sí. Querés almacenarla para la noche cuando no haya... Luz solar. Tengo que decir, luz solar, ponle en el caso fotovoltaico, poder utilizar lo que almacenaste. Eso todavía no está del todo probado, no en la Argentina, sino a nivel global. Económicamente no es rentable y bueno, hay toda una discusión en torno a cuánto tiempo va a llevar resolver ese cuello de botella. Pero bueno. Pero hoy nos vas a hablar de la que sí es rentable, desde hace mucho tiempo, hace ciento y pico de años que es rentable. Sin duda, más de ciento y pico de años y todavía la quieren sacar de la cancha y no pueden, que es la energía que proviene del petróleo. Hace cuánto que se ha pronosticado el fin de la era del petróleo y yo creo que todavía tiene por lo menos dos, tres décadas. Es el legado de los dinosaurios, todavía presente. Sí, o de alguna gente con mucho poder, digamos, en el planeta. Pero bueno, a ver, ¿qué decisión tomó el gobierno hoy? Es una decisión que le queda muy cerca al consumidor, el tipo que va a cargar nafta todos los días. Viste que hay una discusión general del gobierno nacional de intentar limitar el uso por parte de municipios, de tasas viales, tasas municipales, de establecer una tasa municipal sobre el precio de los alimentos o sobre cualquier precio de un comercio que esté instalado o que esté emplazado en ese municipio. ¿Por qué? Porque está generando una distorsión de precios muy grandes. Entonces, a partir de una resolución, que es la 259 que se publicó hoy, el gobierno estableció que a partir de, dentro de cuatro meses, va a ser obligatorio 120 días, va a ser obligatorio que todas las estaciones de servicio tengan un cartel, fondo amarillo, letra negra, diciendo si el municipio donde está esa estación de servicio cobra o no cobra una tasa municipal. Tiene que aclarar eso. Lo tiene que aclarar. ¿Por qué? Por ejemplo, el municipio de Lanús, Julián Álvarez, estableció una tasa municipal del 6% a todos los precios de los productos que se venden en Lanús. Entonces, vos vas a cargar precio, nafta o gasoil, a una estación de Lanús y ese precio es un 6% más caro que por ahí, que el de Berazategui, para decir algo. Que se supone que va al municipio. Que lo recauda el municipio y obviamente tiene una explicación en un contexto general que es que el Estado va a sacar plata de algún lado. Sin duda, cortó el chorro de todo lo que es financiamiento y demás. Entonces, los municipios también necesitan algún instrumento para poder financiarse. Entonces, hay una discusión que tiene una lógica material por parte del municipio. Dice, ¿qué querés que haga? Si el Estado Nacional no me da una agenda de discusión, tengo que hacer una obra de infraestructura, tengo que hacer, bueno, necesito algún instrumento. El Estado Nacional no me habilita una agenda ahí, necesito sacar la plata de algún lado, establezco una tasa municipal. ¿Cuál es el problema? Una cosa es cobrar una tasa municipal que siempre era, no sé, del 2, del 3%. Pasaba medio, vos lo pagabas en tu ticket, no lo veía, la gente no lo ve y pasaba desapercibido. En la medida que hay un jefe municipal que se te anima a ponerte un 6%, ya ahí lo empezás a sentir en el bolsillo y cuando es un 6%, por ahí, no sé, en seis meses se complicó la cosa y alguien te puso un 7% o, no sé, un 8%. Sí, de manera arbitraria, digamos, a gusto. Sin duda, y te empieza a alterar, CACU, la lógica del negocio. La lógica del negocio en estación de servicio es que el estacionero se lleva más o menos, cuenta almacenero, un 10% del precio que vos pagás de la nafta. La petrolera se puede llevar, si es de bandera, un 70%, el resto son 20% son impuestos. Ahora, impuestos que percibe el Estado Nacional. Ahora, si vos tenés un municipio que te instaló un 6%, un 8% de tasa municipal y nadie lo frena, bueno, toda la cadena, todo el negocio, por eso los estacioneros salieron rápidos a decir hoy que viene el Estado Nacional que obliga a que todos los dueños, todas las estaciones de servicio de toda la provincia de Buenos Aires, tengan que especificar si ese municipio cobra o no cobra tasa vial y de cuánto es. Ah, tiene que aclarar el cartel también de cuánto. Sin duda, porque lo que quieren es que de alguna manera sea la demanda, sea el consumidor, que diga, che, loco, pará, me estás cobrando un 6% en municipio, ¿sabes qué? Agarro el auto y en lugar de cargar en Lanús. Si tengo nafta, agarro el auto. Si tengo nafta, pero si poné la laburación capital. Sí. Dicen, che, cargo nafta en otro municipio o entro por el otro lado y no pago. Hay una distorsión de precios. De hecho, fíjate que el último aumento de precio de la nafta y el gasoil de principio de septiembre, en capital aumentó un 7, casi un 6,5% el precio de los combustibles. Y en GBA, en Gran Buenos Aires, aumentó un 2%. Alguien puede decir, che, ¿por qué? Bueno, porque lo que estaba pasando es que mucha gente que viene a laburar al centro o a capital, cargaba combustible en el afán de cuidar el mango, porque todo el mundo está cuidando el mango hoy. Entonces, vos decís, che, pará, si vivo en Quilmes y en capital me cuesta un 5% menos la nafta super, y bueno... Cargo allá. Listo, cargo allá. Entonces estabas trasladando una demanda artificial de forma arbitraria, que en realidad esa demanda está en Quilmes y la estabas trayendo a Capital Federal por una lógica de precios que no es natural, porque la realidad no debería haber 5% o 6% de diferencia entre el precio de los combustibles de capital con relación al que está en el GBA, sobre todo en el conurbano más cercano a lo que es capital. Más allá de la aclaración que en 120 días dijiste que... 120 días, eso tiene que estar... Es sí o sí. Sí o sí, es obligatorio. Ya está en marcha y en cuatro meses está en marcha. Tiene que estar en marcha sí o sí, seguramente antes, pero cuatro meses como tope vas a ver que todas las estaciones hay un loguito amarillo con una letra negra que dice esta estación cobra o no cobra tasa municipal de tanto porcentaje. ¿Eso va a ser específicamente en Provincia de Buenos Aires o va a ser todo el país? Entiendo que es una regulación nacional, pero que está generada a esto que viene pasando en los distintos municipios del conurbano. Está apuntada a Kicillof, básicamente. Sí, es que ni siquiera depende de Axel en algún punto, o sea, del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, sino que a veces cuando vos tenés un escenario de descomposición como este, cuando las cuentas no le cierran a nadie, bueno, un municipio se cortó solo y por ahí lo llama el gobernador, le dice, che, yo no te habilito que hagas eso. ¿Sabes qué? Por más que sean del mismo espacio político y demás, si vos tenés un desfasaje muy grande entre la plata que te está entrando y lo que tenés que gastar y ponés una tasa municipal, ¿sabes qué? Lo llevo al 5%. De hecho, hay toda otra discusión en torno al puerto de Doxu, no sé si tenemos tiempo para hablarlo ahora, pero hay una discusión ahí entre Jorge Ferraresi, el intendente Avellaneda, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, Mayra Mendoza de Quilmes, en fin, en otro momento lo hablamos. Pero tiene que ver con esto, es che, no me alcanza la plata, necesito conseguir financiamiento de algún lado. Las tasas municipales estaban siendo el instrumento, el gobierno lo quiere frenar y por eso saca esta resolución de hoy. Excelente, Nico, muchísimas gracias. Un abrazo. Nosotros nos despedimos ya.